Vamos a votar por Oscar Salazar, vamos a trabajar por tu bienestar, vamos a votar por Oscar Salazar, vamos a trabajar por tu bienestar. Oscar Salazar es hombre de familia, es un hombre honesto. Sección Independencia, estamos ahorita sobre la calle Mina, vemos por aquí una problemática de que la gente platica que hay mucho tráfico en esta calle y vemos la necesidad de en un futuro trabajar los sentidos de la calle, de tal manera que el tráfico fluye en una sola dirección, ya que vemos que hay mucho embotellamiento. Bueno, hay gente que tiene algunos problemas de salud, gente ya grande que hemos visto por ahí con algunas necesidades. Hemos detectado por ejemplo la falta de banquetas en muchas de las calles también. Hay gente que se le mete el agua, como son calles donde corre el agua muy rápido por la inclinación del terreno, que se pueden resolver tan pronto, nos den oportunidad de llevar las riendas del pueblo. Desearle a la gente felices vacaciones en esta Semana Santa, cuídense mucho, que acuden a los balnearios o a los ríos, cuiden mucho a sus muchachos, a sus niños, no tiren basura, pongan el ejemplo. En Allende somos un pueblo limpio y creo que podemos poner el ejemplo siempre cuidando nuestros ríos, nuestras calles, nuestras instalaciones, nuestras plazas, nuestros parques, pero en fin, más que todo que tengan cuidado y muchas precauciones en estas temporadas. Gracias.